Música Es Mandilón, ¿no? No, dice, no es Mandilón. Así que, ¿dónde está el agente municipal? Hay que pasar, hombre. El Mandilón Mayor de la Barra. El agente municipal. ¿Dónde está el suplente? Ah, no, no. Está echando una chelita. ¿Qué pasa, dice? Vamos a ver a los Armando. Aquí va a los Armando, Erika. Cuéntame uno. Erika, Erika, Erika. De este lado, Erika. Erika. De este lado, vamos a los Armando. Van todos. ¡Erika, a ver! ¡Vámonos! ¡Chúbete! 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 ¡Súbete, súbete! ¡Arriba! 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 Hasta arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se fue, se fue! ¡Ay, por Dios!